Paso a paso voy De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me salen las pavitas y no lo puedo negar De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar En aquel trombo que veo que así no puedo negar De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí Cuando Juanita y Chanchán en el mar se le dan arena Como San Juli le viven a Chanchán le dan la pena De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Cueto voy para Marcané, Llego a Cueto voy Y Llego a Cueto se lo voy Y tú verás como goza ¡Mamá! Y Llego a Cueto se lo voy Voy a buscar a mi prieta Y Llego a Cueto se lo voy Pa' que lo goce sabroso Y Llego a Cueto se lo voy Mi tierra caliente Yo soy de Oriente Y esto se lo voy Y esto se lo voy Y esto se lo voy